En el nombre del Padre En el nombre del Padre Tu dijiste Jesús que eras camino para llegar al Padre sin temor Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 4 Hermanos, sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia o afán de dinero ni hablar. Es impropio de santos y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo esto es fuera de sitio. Lo suyo es alabar a Dios. Metanse bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán de dinero que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminen como hijos de la luz. Esa es una propuesta bellísima para nosotros hoy. El Señor nos está pidiendo que caminemos como hijos de la luz. Y para caminar como hijos de la luz, esta lectura que escuchamos hoy, nos llega muy bien. Nos da varias aclaraciones. Nos está diciendo que para ser hijos de la luz tenemos que ser buenos y comprensivos. Que tenemos que perdonarnos unos a otros, como Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón hace parte de la luz que nosotros debemos portar en nuestras relaciones con los demás. Pero además no podemos ser hijos de la luz creyendo que tenemos luz propia y que nosotros podemos lograrlo todo. No, nos está diciendo la palabra de Dios que nos corresponde ser imitadores de Dios. Que recordemos que somos hijos queridos y que vivamos el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y muy importante para que nosotros podamos caminar como hijos de la luz. Y la luz viene de Dios. La luz viene de su Santo Espíritu. Hoy nos recomienda que quitemos tres obstáculos en ese camino de la luz. Primer obstáculo, la inmoralidad. Segundo, la indecencia. Y tercero, el afán de dinero. Dice la carta a los Efesios que estos tres obstáculos son impropios de aquellos que quieren vivir en la santidad. Y entonces la santidad es el camino de la luz. La santidad no es irnos de este planeta, no. Estando en este planeta, pero caminando como hijos de la luz en las realidades que nos corresponde vivir y trabajar cada día. Y de los tres obstáculos, el mismo autor de la carta a los Efesios comenta el tercero. Dice que el afán de dinero es una idolatría. Entonces no es que conseguir el dinero dignamente para el sustento sea malo. Lo que pasa es que el afán desmedido de dinero se convierte para nosotros en una idolatría y nos va quitando la paz interior. Nos va quitando la capacidad de relacionarnos con los demás. Nos va quitando la luz del Señor en nuestra vida y nos hace caminar nuevamente como cuando no conocíamos a Cristo en medio de las tinieblas. Pero además de estos tres obstáculos que nos ha dado la carta a los Efesios, también la palabra de Dios hoy nos dice que evitemos tres cosas en las cuales podemos incurrir frecuentemente nosotros en nuestra vida, con nuestras actitudes y con nuestra palabra. Que quitemos las chavacanerías, es decir, las ordinarieses, esa forma ordinaria de ser, de hablar, de trabajar, esa forma ordinaria de tratarnos unos a otros. Que quitemos las estupideces y que además quitemos las frases de doble sentido. Detengámonos un momento en esta última recomendación. Quitar las frases de doble sentido de nuestra boca. Dice esto está fuera de sitio, dice la carta a los Efesios. En una persona que quiere alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios, no quedan bien las palabras de doble sentido. Palabras que hacen desedificar a las demás personas, que las confunden y que esperan de nosotros que caminando como hijos de la luz, tengamos una palabra oportuna para levantar el ánimo de los demás, para conducir, para llevar con alegría en el camino del seguimiento de Cristo. Pongámonos en la tarea. Caminemos hoy como hijos de la luz. Salmo 1 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13 Un sábado, enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar, vengan esos días a que los curen, y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, ¿cualquiera de ustedes no desata del pesebre el buey o el burro y lo lleva a abrevar aunque sea sábado? Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Consideremos cuatro grupos de personas, que encontramos en este pasaje del capítulo 13 de Lucas. Encontramos a una mujer encorvada, encontramos además a un encargado de la sinagoga, encontramos un grupo de personas, la gente que es testiga de lo que está sucediendo, y en cuarto lugar, encontramos a Jesús. Empecemos por él. El Señor Jesús está enseñando en una sinagoga. Esa actitud de enseñar de Jesús, nos hace bien a todos. Él sigue enseñándonos, en la sinagoga de nuestro corazón. Él sigue enseñándonos a través de la iglesia, en el templo, cada vez que celebramos los sacramentos. Hoy, el Señor sigue enseñándonos, y quiere trasladar su enseñanza, a todos los lugares donde nosotros vivimos o trabajamos. Jesús ve, a esta mujer, que lleva 18 años encorvada. Jesús le habla a esta mujer, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Lo está diciendo con autoridad, lo está diciendo con amor. Es una enseñanza que lleva amor, es una enseñanza que llega a la vida de las personas. Le está hablando, a la situación de encorvamiento que tiene esta mujer. Algunos dirán, esa mujer significa la humanidad. Algunos dirán, esa mujer significa las comunidades, cuando no logran levantar la cabeza hacia Dios. Lo importante es que el Señor, está mirando a la humanidad, está mirando a esa mujer. Fuera de hablarle, le impuso las manos. Y el signo, es la curación inmediata de esta mujer. Él está glorificando a Dios con su vida. También está muy alegre el grupo de personas, la gente que está en la sinagoga, y que está mirando estos milagros. La mujer encorvada glorifica a Dios. Se puso derecha. La glorificación de Dios hace enderezar la vida de los seres humanos. Una persona que ha sentido la mano de Jesucristo, una persona que ha escuchado la palabra del Señor, se endereza en su vida, a pesar de los problemas que tenga, y empieza a glorificar a Dios. Y lo hace desde la situación y del signo que ha recibido por el Señor Jesús. Pero hay alguien que no está feliz. Es el jefe de la sinagoga. Está indignado. Mientras la comunidad está feliz, mientras el Señor está viviendo esta enseñanza con práctica concreta, mientras esta mujer se endereza y glorifica a Dios, el de la sinagoga está indignado. Y les está pidiendo que no vengan en sábado a pedir esos favores. Pero el Señor aprovecha para decir es más importante el ser humano que cualquier norma, que cualquier ley, que cualquier normatividad. Al Señor le interesa el ser humano. Y por eso le pone la comparación. En sábado ustedes desatan el buey o el burro. ¿Por qué no desatar a esta mujer? ¿Por qué no liberar al ser humano? Para enseñarnos que todos los días son días de encuentro con el Señor y que cada encuentro con el Señor produce liberación en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.